Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, te imagino con un ánimo comenzando la semana altísimo. La verdad, Jorge, que sos un poquito audaz. ¿Por qué? No, para insinuar ese tipo de cosas luego de un domingo como el que seguramente has tenido. Pero tuve un domingo angustioso, angustiado, pero acostumbrado a ganar y a perder en el fútbol. Pero no quiero estar en tu piel, porque el próximo fin de semana no sé por quién vas a hinchar, ¿sabés? Con todos los años que te conozco, con los amigos que te considero, me has desconcertado totalmente. No, no, no. Voy a hinchar por un equipo que es defensor, pero voy a tener cierta división. Ah, bueno. Pero esto es razonable en la vida. Eso se llama esquizofrenia, ¿eh? No, no. ¡Ojo al gol, eh! No, para nada. Para nada. Está muy bueno. Gerardo, tenemos interpelación, tenemos esa situación vivida por el ministro de Economía, que lamentablemente se sintió mal el día viernes. Era una descompensación que parece ser tan solo pasajera, comprensible para quienes están sujetos, digamos, a tensiones muy fuertes, ¿verdad? Estaba recordando, por ejemplo, lo que le pasó a Sanguinetti, recuerda, frente al Cabildo, en un acto también hace... cuando prácticamente en su primer gobierno, que tuvo una lipotimia, son roles que exigen mucho, desgastan mucho, y que provocan, de pronto, situaciones que son, más que nada, llamados de atención. Eso es lo que le deseamos a Lorenzo, seguramente es un llamado de atención. Lorenzo es una persona joven, sana, fuerte, enérgica. Un muy buen profesional, un muy buen ministro, pero sometido ahora a algo que no es común, tanto en el ejercicio anterior del Frente Amplio como en este, que el Ministerio de Economía esté bajo la mirada cuestionadora de, por lo menos, la oposición. No es un tema menor, no es un tema menor. Vivimos en una sociedad de sobreobservación, de sobreexigencia, en la que los dirigentes políticos, particularmente son sobreobservados, sobrepresionados, sobredemandados. Esto no quiere, en modo alguno, decir que tienen que estar por fuera de las exigencias, que son parte constitutiva de la democracia. Entre otras cosas, la democracia es la exigencia a quienes detentan, en este caso, el gobierno. Pero, a menudo, esa exigencia termina desbordando ciertas fronteras, y algunas personas que lo viven con mucha pasión, viven con mucha pasión lo que hacen, creo que es el caso del Ministro Lorenzo. Sí, sí, sí. Bueno, terminan siendo afectados en su salud. Claro. Tenemos muchos ejemplos, no solo en el Uruguay, de una vivencia de la política que termina haciendo estragos en la salud. Entonces, bueno, ahí hay fronteras. Es que es muy difícil administrar, es muy difícil administrar, porque, repito, la democracia es exigir también a quienes ejercen el gobierno. Pero como tú señalas, son señales. Son señales, sin duda, para el Ministro Lorenzo, pero también señales para quienes, de alguna manera, todos los días opinamos, damos nuestra percepción, analizamos, a la política y a quienes la ejercen. Yo creo que a veces también esta sociedad mediática también lleva a que quienes hacemos ese análisis a veces, a veces, perdamos un poco los límites, las fronteras. Pero es muy difícil, repito, porque yo creo, por ejemplo, que la interpelación, que es un instrumento democrático, por excelencia, sobre el cual a veces se abusa, en el Uruguay yo creo que en los últimos tiempos se ha abusado de la interpelación, pero que es un instrumento absolutamente legítimo, en este caso, en el caso de hoy, está absolutamente justificado. Yo creo que la interpelación de hoy, a diferencia de otras interpelaciones del pasado reciente, es una interpelación pertinente. Es una interpelación que debe hacerse, y sobre la que, de alguna manera, la ciudadanía tiene que prestar atención debida. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un asunto público sobre el cual tenemos muchas dudas, sobre el cual hay información de la que carecemos, que requiere, de alguna manera, una deliberación, una discusión, y entonces, bueno, es bueno que el ministro Lorenzo y el ministro Pintado se sometan a la interpelación de la oposición, liderada por el senador Moreira, pero en la que seguramente intervendrán otros legisladores, para que todos, de alguna manera, nos hagamos una composición más clara de este lugar. Claro, claro, porque en el fondo es también una interpelación no está hecha solamente con ánimo sancionatorio, sino con búsqueda de información que puede ser interesante para el resto de la ciudadanía. Yo coincido contigo, Gerardo, ha habido una exageración en la cantidad de llamados a sala a ministros, así como ha habido una exageración total por parte de integrantes del oficialismo, que ya antes de la interpelación, frente a situaciones que aparecían como muy complejas, cargadas de incertidumbre, situaciones complicadas, se han reducido, se han limitado a apoyar al ministro de turno, ¿verdad? Es decir, no ha habido una gestión que yo diría política de nobleza, y no estoy hablando de la nobleza de la persona, ¿verdad? Estoy hablando de la nobleza del comportamiento, tanto de los que todas las semanas quieren tener una interpelación, como los otros, que todas las semanas rechazan cualquier reclamo que hace la oposición frente a un pedido de informes, y que aprueban todo lo que muchas veces aparece como no demasiado fácil de aprobar, ¿no? Claro, la interpelación, como otros recursos que tiene el Parlamento, son instrumentos institucionales que hay que saber administrar, porque cuando se administran mal, generan, incentivan, este tipo de comportamientos equivocados por parte de gobernantes y de opositores. Seguramente muchos de quienes escuchan dirán, bueno, pero esto es inevitable. No, es evitable. Es evitable si de alguna manera se piensa en que más allá de los legítimos intereses políticos que unos y otros tienen, están las instituciones. Está ese nivel en el que más allá de nuestras diferencias tenemos que converger. Si yo un instrumento tan importante como el de la interpelación, lo desgasto, lo hago un instrumento de la política partidaria, no solamente deslegitimo y abuso del instrumento, termino haciendo daño a eso que yo supuestamente quiero defender, que es mi interés político partidario. La ciudadanía se da cuenta cuando hay una interpelación que no es justa. Ya sí sabe cuál va a ser el final hoy. Sea cual sea el trámite de la interpelación. Sea bueno o regular o malo el planteamiento del senador Moreira. Sea bueno, regular o malo la respuesta que den los ministros. Ya sabemos cuál va a ser. No va a pasar en el fondo absolutamente nada. ¿Qué puede pasar? El contenido de la información. Y esa pregunta, ese signo de interrogación que hay en donde se dice que el Partido Nacional a través de Moreira llevaría elementos nuevos que han hecho que pida a Moreira que se grabe no solamente en forma taquigráfica sino también en forma... el audio de la interpelación porque desea que la misma vaya directamente al juzgado penal donde se realizó la denuncia por parte del Partido Nacional hace algunas semanas. Mucha presión. Yo tengo una visión muy positiva del senador Moreira. Sí, sí, sí. Lo he escuchado en estos últimos días... No se mete en temas que no sabe Moreira. Exactamente. Exactamente. Lo he escuchado con ponderación. Lo he escuchado evitar el atajo del agravio. Lo he escuchado, bueno, demostrando un conocimiento muy afinado sobre este tema. no es la primera interpelación que él realiza sobre este tema. Es un tema que él ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo verdaderamente expectativas de que el senador Moreira haga una buena interpelación. Y también tengo, como seguramente tú tienes, una alta valoración de la capacidad profesional y de la capacidad política particularmente del ministro Lorenzo. Sí, sí, sin duda. El ministro Lorenzo ha demostrado un manejo muy atinado de su cartera, ha demostrado mucha ponderación, tiene un pasado muy destacado como intelectual, es un economista sumamente destacado en la academia, se ha entregado con mucha pasión al ejercicio de la vida política. Uno diría, bueno, si aquí hay una contienda entre Moreira, una contienda institucional, entre Moreira y Lorenzo, bueno, yo aspiro a que de esta interpelación por lo menos, más que, como tú dices, no es previsible que haya resultados políticos, pero sí es previsible que se pueda avanzar en la información. Sí, claro. Yo tengo esa aspiración. Yo tengo esa aspiración. A mí me gustaría también agregar algo que ya he dicho frente a este micrófono. Además de suscribir lo que tú dices, que tú lo dices con mucha más autoridad que yo, Gerardo, yo quiero decir que además no tengo ninguna duda de la honorabilidad de Lorenzo. Yo tampoco. salvo que mañana, claro, aquello no ponga las manos en el fuego de un año, ¿no? Pero digo, yo doy lo que pienso, lo que me parece que Lorenzo ha expuesto. lo que uno, digamos, acumula en función de los antecedentes. De los antecedentes. Claro. Yo no tengo dudas sobre que en este caso podrá haber errores de gestión. Sí. Que los tienen todos. Sí. podrá haber errores de percepción y aún errores políticos. Sí. Estaría absolutamente sorprendido, es más, iría contra lo que todos los antecedentes indican que hubiera otra cosa. Pero... Hasta tanto no llego, ¿eh? Bueno. Pero no por el lado de Lorenzo ni de nadie en particular, digo, ha sido tan malo el manejo del ministro Lorenzo. Ahí está. Ahí está. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que no cabe duda de que ha habido y en esto todos coinciden. Todos coinciden. Ha habido un manejo desprolijo. Ha habido un maestro un manejo contradictorio. Contradictorio. Hay informaciones que le están faltando a la ciudadanía y que la ciudadanía necesita saber. ha habido una gestión política ya no una gestión administrativa. Una gestión política de este asunto que no ha sido buena. ¿Lo de Lorie, por ejemplo? Bueno, eso ya entra en el terreno de lo incomprensible y entra en el terreno bueno, de aquellas cosas que tal vez una interpelación de este nivel más allá del resultado político directo, bueno, terminé sancionando una fuerza política como el Frente Amplio que ejerce funciones de gobierno, bueno, lo han dicho los propios senadores del gobierno, lo ha dicho de manera muy contundente la senadora Lucía Topolán. no puede ser que un senador del gobierno le haga al gobierno en una situación difícil tan flaco favor como le hizo el senador Lorie con declaraciones que políticamente son incomprensibles. No, son de la Amsterdam. Absolutamente. Son de la Amsterdam. Retírate porque te retiramos. Absolutamente. Eso es de la Amsterdam. Y eso llama... Por las buenas o por las malas. Y eso llama... Eso es de un patoita. Y llama responsabilidad política. No es bueno que ninguna persona se permita eso. En ningún plano. Pero si hay alguien que no puede permitirse un desvío verbal de esa naturaleza es un dirigente político y mucho más un dirigente político de un partido de gobierno. Realmente fue un grave error un grave error que no fue asumido plenamente porque la primera reacción fue que no había dicho eso. Luego frente a la evidencia del audio se aceptó el error pero ha sido un error aceptado a medias y no ha habido una... de alguna manera un examen que se haga cargo de que ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir y no pueden ser elementos que inciden en la vida política. Es decir, Gerardo, que lo que debemos esperar hoy según tú que creo que sintoniza totalmente con lo que me parece estoy pensando yo es que haya una actitud seria frente a una situación muy cargada de incertidumbres que ha dañado al país económicamente porque esto genera daño que puede dañarlo más de acuerdo a la temporada turística que ha tenido idas y venidas hoy estaba todo solucionado mañana empezamos de nuevo el que compró no compró resulta que ahora el que compró puede iniciar juicio al que vendió es decir a nuestro estado es decir una cantidad de situaciones que se han dado que son bastante incomprensibles frente a un hecho así lo que uno debe esperar es una actitud seria y responsable del interpelante ni una actitud seria y responsable de los interpelados los jugadores están en la cancha el cuadro está bien constituido vamos a ver si juegan bien los dos equipos claro no es poco a veces el principal objetivo de una interpelación no son sus resultados políticos nosotros teníamos la idea que también era una idea equivocada de que las interpelaciones eran torneos y que quien perdía si era el ministro debía renunciar bueno eso no es la aplicación de lo que dice la constitución nosotros teníamos aquella idea casi épica de las famosas interpelaciones de Wilson Ferreira de Selmar Michelini claro Vasconcellos de Vasconcellos de Arismendi que bueno que muchas veces ponían en evidencia de manera tan flagrante a los ministros que estos caían bien es una hipótesis pero luego de la dictadura en particular a partir de aquella famosa interpelación del entonces diputado frenteamplista llamando FAU al entonces ministro del interior Carlos Marín y Ríos a propósito de un episodio en el IPA que terminó con una muy dura represión bueno el ministro quiso renunciar porque tenía la idea de aquellas otras interpelaciones y el entonces el presidente Sanguinetti no solamente no lo dejó renunciar sino que redobló la apuesta y señaló que él lo iba a mantener aún contra el voto negativo del parlamento lo cual si se seguían determinadas pautas de procedimiento implicaba la disolución del parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas en el plazo previsto por la constitución bueno a partir de ese momento y han gobernado todos los partidos no hubo una sola interpelación porque a veces nos olvidamos de ello que terminara con la renuncia del ministro no hubo ni una sola interpelación bueno tal vez esto tenga que ver con una nueva modalidad de observancia política de lo que está en juego una interpelación pero a lo que si debemos aspirar y yo creo que hoy tengo expectativas no ingenuas a que eso realmente pueda darse es a que la interpelación produzca esclarecimiento público produzca mayor información y yo tengo mucha confianza en el senador que interpela y en el ministro fundamentalmente Lorenzo que responde creo que no tengo la misma confianza en como van a intervenir otros integrantes del senado y allí bueno pueden darse chicanas pero creo realmente que si avanzáramos en el esclarecimiento de los hechos sería algo muy importante porque este asunto es un asunto que como tú dices ha generado daños por todos lados en primer lugar bueno el estado ha sido dañado la sociedad ha sido dañada los ciudadanos tenemos todo el derecho sentirnos este dañados el gobierno ha sido dañado el ministro Lorenzo obviamente que era un ministro que tenía una imagen pública casi de infalibilidad lo cual no era bueno no más si él se lo creyó más si él se lo creyó no es bueno no hay no hay no hay ninguna persona que sea infalible este y cuando nos creemos la infalibilidad no es buena cosa seguramente hacia adelante el manejo público de algunas gestiones difíciles va a ser distinto pero si aumentamos en la información yo creo que el balance es bueno si yo creo que va a ser bueno esperemos que otros actores no embarren la cancha verdad a la altura de las escuelas claro esto sin duda nadie le va a pedir a la oposición nadie le va a pedir al oficialismo que no tenga los recaudos políticos electorales que se deben tener en toda situación verdad pero esperemos que esto este último punto no sea el interés superlativo ¿sabes lo que yo le pediría? sí tanto a la oposición como al gobierno inteligencia política inteligencia política no 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 le pido altruismo institucional porque como tú dices bueno estos escenarios son también escenarios en donde a lo institucional se le suma lo político electoral sí lo que le pido es inteligencia política porque es una virtud que en los últimos tiempos he visto escasear y he visto escasear por el lado de la oposición y por el lado del gobierno veo a una oposición con una anticipación equivocada equivocada para sus propios intereses del escenario electoral nosotros no podemos vivir la política como una elección permanente y eso particularmente es malo para aquellos que que bueno que con toda legitimidad buscan desafiar a quien es hoy el partido gobernante y avanzar en sus en sus intereses yo creo que hoy una interpelación serril no le hace bien a la oposición no es inteligente desde el punto de vista de la oposición y del mismo modo al partido de gobierno y a sus legisladores le pido inteligencia política porque también una acción cerrada dogmática en donde pase lo que pase diga lo que diga no haya un atisbo de autocrítica también es algo que la ciudadanía no va a ver bien el poder legislativo es el único poder que actúa cuando actúa en el plenario con la ventana abierta y detrás de la ventana está la ciudadanía y la ciudadanía observa y la ciudadanía no es boba la ciudadanía evalúa evalúa la capacidad más que los gritos evalúa el fondo de verdad más que la estrivencia y entonces supuestamente lo que a veces es una actitud que afirma intereses político-electorales termina siendo una actitud muy poco inteligente entonces lo que yo le pido y lo que yo creo que la ciudadanía le está pidiendo a las dos partes es inteligencia política muy bien Gerardo te quedas toda la semana en Montevideo ¿no? toda la semana en Montevideo bueno nos vamos a ver me parece creo que sí te doy un abrazo grande un gran abrazo para ti chau 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 chau